Bueno, como ustedes saben, Manizales al desnudo es un medio diferente, un medio que apoya el deporte. Por eso estuvimos acompañando exclusivamente el evento Topacio por 10. Este consiste en subir 10 veces una falda de esas empinadas que uno llega como para infartarse. Si este me dejo sin palabras, el que se viene me dejo sin alientos. Hola, ¿qué tal amigos de Manizales al desnudo? Les habla Jenny González, la reina del Top 5. Pero hoy no con un Top 5, sino con personajes e historias. Hoy me acompaña Felipe Cardona, ciclista de acá en nuestra hermosísima ciudad de Manizales. Bueno Felipe, bienvenido a Manizales al desnudo, ¿cómo estás? Hola Jenny, muchas gracias, muy bien. Gracias a ustedes por permitirnos este espacio y poder contarnos esta historia. Bueno, háblanos un poquito sobre el evento que se viene, ¿cómo se llama? ¿Es la primera vez que se ha realizado Can Manizales? El evento se llama Everesting Challenge, es un evento a nivel mundial. Efectivamente Manizales es la primera vez que alguien lo va a realizar. En el mundo este reto lo han cumplido 3.165 personas, en Colombia 22 personas. Y en Manizales pues vamos a ser los primeros, como te decía. ¡Tú! ¡Para allá ver el ciclismo! Listo, ¿y quiénes pueden participar a este evento? Bueno, los creadores del evento somos 6 personas, es un grupo de ciclismo que tenemos armado nosotros, que se llama Mamut Bike. Somos 6 integrantes, pero el evento está abierto a cualquier persona que quiera hacerlo. Entonces nosotros vamos a escalar el alto de letras y debemos hacerlo para cumplir con las características del evento en 5 ocasiones. Entonces, invitamos a toda la comunidad ciclística de Manizales a que se nos una y pues algunas personas ya nos han confirmado que nos van a acompañar. Bueno, ¿y no cómo se puede preparar para este tipo de eventos? ¿Hay que tener requisitos o qué? Pues debe hacerse una preparación específica, bien interesante. Realmente, nosotros armamos un plan de entrenamiento en nuestras bicis, haciendo unas rutas específicas de subir al alto de letras en varias ocasiones, de tener una alimentación también adecuada durante todo este tiempo. Y bueno, y mucha mentalidad, porque realmente este reto más que físico es muy mental, de que somos capaces de realizar. Lo afloja, la lluvia se hace cada vez más fuerte. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Es el mejor día para montar! Bueno, ya vi que yo ya no me puedo inscribir. Bueno, ¿y de dónde surge esta idea para hacer un evento así y de este nivel? Claro que sí. Nosotros, consultando en internet, pues somos unos apasionados por la bici. No somos ciclistas profesionales, pero estamos muy dedicados y lo hacemos frecuentemente. Y consultando en internet nos encontramos con este reto. Es una plataforma que está, como te decía, al principio a nivel mundial. Fue creada por una empresa que se llama Hell 500. Son unos australianos. Y ellos lanzaron el reto. ¿De qué? ¿Y cómo nace? Ellos quisieron, al ver que muy poca gente podía escalar el Monte Everest porque está muy lejos, por muchas cosas. Entonces dijeron, en cualquier lugar del mundo donde usted esté ubicado, escoge una colina y puede escalar tantas veces como sea necesario hasta lograr la altura del Monte Everest. Entonces, pues de allí nace. Nosotros consultamos en la plataforma y vemos que muy pocas personas lo han realizado en Colombia y quisimos hacerlo. Nos vamos, no le vamos a medir. Y bueno, esperamos cumplir. Claro, lo mejor es ser los primeros. Así es. Bueno, ¿y quién apoya? ¿Quién dio la idea? ¿Patrocinadores? Perfecto. Pues nosotros iniciamos, como te decía, somos ciclistas aficionados y pues no tenemos patrocinio de ninguna empresa. Pero pues nosotros lanzamos el reto. Hemos hablado con varias empresas de la ciudad y decidieron apoyarnos y se unieron pues al reto. Entre ellos pues está Specialized, la alcaldía de Manizales también se unió con nosotros. Hay otra empresa que nos va a suministrar los masajes y la parte física que se llama Fisio 100. Entre otros, pero pues son los patrocinadores más importantes. También Catena se unió con el tema de los uniformes. Y bueno, con el apoyo de estas empresas y nuestra tenacidad y nuestra pasión, pues vamos a intentarlo. Bueno, ¿y cuál es el objetivo inicial y final que tiene este evento? ¿Cuál vendría siendo? Perfecto. Debemos, como te decía al principio, debemos escalar 8,848 metros de desnivel. Y escogimos el alto de letras. Entonces partimos desde el Puente de la Libertad, llegamos al alto de letras y debemos hacer 5 repeticiones. El glorioso páramo de letras. He ascendido 1555 metros desde Manizales y he recorrido 28 kilómetros. Esto es lo que nos espera en Abrecí. Esa es nuestra meta. El tiempo que tenemos estimado para demorrarnos es de unas 20 horas aproximadamente. Bueno, ¿y a usted qué le gusta? ¿Ciclismo de ruta, de montaña, BMX o todas juntas? Todas juntas. Pues el ciclismo es una pasión que llegó a mi vida y la verdad fue de las mejores cosas que me ha pasado, pero pues soy muy dedicado al ciclismo de ruta y al ciclismo de montaña. Bueno, ¿y si hay conciencia vial por parte de los ciclistas? ¿Ustedes cómo manejan eso ahí? Claro, definitivamente desde nosotros deben hacer que debemos cumplir las normas de tránsito. Debemos ser los primeros que debemos hacerlo para poder exigir respeto de parte de los demás actores viales. Entonces eso debe, debemos respetar el semáforo en rojo, debemos respetar la cebra, los pares. Definitivamente de partir de nosotros eso y que todos lo hagamos con mucha conciencia. ¿Qué tal? 5 para las 3. Muy bien. Como pueden ver, hoy no está el día como estaba ayer. Está oscuro. Sin embargo, es maravilloso poder rodar. Bueno, y finalmente ¿cuál es el premio que se lleva el ganador? Debe ser pues uno muy bueno. Bueno, realmente no hay un premio físico, sí, ahí es una satisfacción pues muy grande, pero lo que te decía ahorita de la plataforma de Hell 500, nosotros debemos subir nuestro recorrido, el cual fue grabado, va a ser grabado en nuestros GPS, los dispositivos que tenemos en nuestras bicis, el recorrido es subido a la página, esta empresa lo verifica y nos sube a la plataforma, como te digo, es a nivel mundial, como que cumplimos el reto del Everest. Esto suena muy interesante. Bueno, y aparte de este evento, ustedes se reúnen, hacen ciclopaseos, senderismos, ok. Así es, nosotros salimos constantemente nuestras bicis, a veces en bicis de ruta, a veces en bicis de montaña. Normalmente cada ocho días salimos, en semana también, tenemos unos grupos con los cuales nos reunimos y compartimos pues rutas y la verdad pues somos muy privilegiados porque en Manizales hay muchísimas rutas para poder practicar nuestro deporte. Bueno, ¿y dónde podemos conocer más sobre su labor y dinámica en el gremio de ciclistas? Claro que sí, tenemos una página en Facebook que se llama Mammoth Bike, es la página oficial del evento, es la página oficial de nuestro grupo y pues allí estamos publicando permanentemente todas nuestras actividades y pues específicamente lo de este reto Everesting Challenge, allí está toda la información, allí nos pueden encontrar. Estás viendo Manizales al desnudo. Bueno Felipe, muchas gracias por acompañarnos, esperamos estarlos acompañando este día. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación, poder hacer masivo este evento que la verdad es algo muy chévere y es algo que para Manizales es muy novedoso, va a ser la primera vez que lo vamos a intentar y muy seguros de que lo vamos a lograr, entonces muchas gracias a ustedes también por invitarnos y poder difundir este mensaje. Bueno amigos, y sigan muy sintonizados porque les vamos a llevar las mejores imágenes de este evento.